La curiosidad que yo tenía es que si se puede bajar hasta el cráter del volcán Chaparrastique La respuesta es que si se puede pero hasta cierta parte Nada más que el camino es malo, por ejemplo nosotros subimos allá Y hay que subir por toda esa loma hasta llegar aquí a la parte más alta del volcán De ahí hay un pequeño caminito Después se va uno por esta falda y ahí va rodeando hasta llegar hasta allá Recomiendan poner un lazo desde aquí porque la subida es bien resbaladiza Bueno nosotros ahorita ya venimos para arriba Subimos sin lazo pero si nos ha costado Vamos a ver como le hacemos de aquí para arriba Andamos buenas botas y esperamos que nos den buen resultado Está bonito bajar un poco al cráter porque desde aquí pueden ver toda la actividad volcánica que tiene el volcán Donde está tirando humo, los derrumbes que hace a cada rato Se asusta uno porque los derrumbes son constantes Entonces uno piensa de que va a ser erupción Como es uno de los volcanes más peligrosos y más activos de la región Pues uno piensa que en cualquier momento puede tirar lava Pero dicen que primero comienza a tirar humo Más o menos le avisa a uno Pero está muy bonito venir a caminar aquí Son cuatro horas de camino para subir Pero se vienen unos tempranitos despacio Caminando Y se consiguen buenas pistas Ahorita les voy a enseñar la ciudad de San Miguel La perla de oriente Desde aquí se ve muy bien Allá está miren señores La ciudad de San Miguel Allá está la laguna de El Omega Se ve también la laguna de Jocotl Y pues alguien tuvo la iniciativa de hacer un volcán de piedra Espérame aquí este Porque me vas a tomar una foto aquí Dima Aquí está bonito para una foto Entonces definitivamente un lugar para visitar Pónganlo en su lista de lugares para visitar Cuando vengan a El Salvador Aquí arriba hace mucho viento Cuesta grabar por el viento Como también caminar Pero este Vale la pena Venirse a dar esta vuelta señores Es un recorrido Impresionante Hey dejé yo el bordón allá abajo Voy a tener que volver a bajar la trajela Porque si no el bordón no bajo ahí para allá Baja allá se quedó No la trajiste vos va Ah pues voy a tener que volver ahí Hey pero no sé Ah ya ya lo vi Bueno Voy a volver a bajar rapidito Porque dejé mi bordón Espérame aquí vos un ratito Entonces le voy a ir a bajar para abajo Para que vean más o menos Como voy a ir a bajar la trajera Del volcán Chaparrastique Se conoce también Como volcán de San Miguel Bueno ese es el nombre propio Ajá Han hecho ahí algunos dibujos Dice Love Daddy O happy Pura vida 2024 Pura vida 2024 Va Desde arriba se ve mejor Esa me imagino que fue gente De Costa Rica Que vino aquí Al país Porque ellos son los que dicen Pura vida Entonces Si se puede bajar señores Despacio Con buenos zapatos Y con paciencia Es mejor Con un bordón Por eso yo lo voy a traer Porque para bajar Del volcán Hacia San Miguel Es bien peligroso El terreno Entonces Se necesita un bordón La vida de aquí señores Es mágica Estar aquí es como Estar En otro planeta La verdad se siente Es una sensación única Y le tiemblan los pies a uno Da miedo andar aquí No crean que Si ven Ya me iba a caer ahí Uno se resbala mucho aquí Por eso es que sirve El bordón como apoyo Bueno Así que Aquí les dejo este video Para que tengan una idea Que si se puede Explorar parte del cráter Del volcán Chaparrastique